Seguimos en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, que recibe cada año decenas de menores de edad maltratados, algunos de ellos violados, incluso en sus propias casas. Martina Espinal conversó con la directora del centro pediátrico, Mabel Jones, y nos amplía. La directora del Hospital Infantil Robert Reed Cabral dijo que lamentablemente este centro recibe con frecuencia menores de diferentes edades que son maltratados en el seno de sus hogares o en las calles. Nosotros andamos como por doscientos y pico de niños que nos los trae o el 911, o los recoge la policía de alguna denuncia. La doctora Mabel Jones precisó que entre los niños maltratados que son asistidos en el pediátrico Robert Reed Cabral, algunos han sido víctimas de violaciones sexuales por sus propios padres, situación que se descubre cuando son evaluados por los psicólogos del centro. Tan pronto llega un niño en una situación que comprometa su vida o su salud, pues nosotros no comunicamos con la fiscalía, ellos intervienen, ellos tienen un personal que rápidamente interviene, se hace un levantamiento de cuál es la verdadera situación del niño para poder tomar decisiones, y si el niño está en peligro, ya sea, aunque sea con los padres, hemos tenido casos de niñas violadas por sus padres que vienen por el área de psicología y ahí los captamos, entonces llamamos a fiscalía, fiscalía se involucra y se involucra con alguien. En relación a la cantidad de niños que son abandonados en el hospital por los padres, la directora de Robert Reed Cabral precisó. Tenemos incluso uno en este momento, pero teníamos varios, pero en la medida que van, a veces aparecen los familiares, en hace un mes o mes y medio apareció el abuelo de uno de los niños que estaba aquí, que no sabía dónde era que estaba el niño. La doctora Mabel Jones resaltó que el Hospital Infantil Robert Reed Cabral, en sus 68 años de fundación, ha sido y será el centro donde los niños reciban las atenciones sanitarias que necesiten, al tiempo de llamar a los padres, a la familia y a la sociedad en sentido general a protegerlos. Martina Espinal, Noticentro.